¿Quieres ganar una copia de Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, además de un peluche de Grookey, Scorbunny o Sobel? Pues recuerda que tienes que estar suscrito al canal, además de seguirme en Instagram. Tenéis el enlace en la descripción para poder participar en el sorteo y recuerda que acaba el 28 de abril. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, soy FakixArvander y bienvenidos seáis a este nuevo vídeo más en el canal. Hoy chicos estamos con un nuevo juego de Pokémon y esta vez es un juego totalmente nuevo porque acaba de salir justo del horno. Es decir, acaba de salir de mi horno. Bienvenidos chicos, seáis a Pokémon Espada y Escudo versión RPG Maker. Es un juego muy chiquitito que la verdad os voy a pedir 250 likes, normalmente os pido 150 para la descarga pero hoy van a ser 250. Más que nada porque creo que merece la pena. He tenido que mover muchos hilos para poder traer gráficos nuevos de Pokémon, de personajes y demás. Ya os digo, es una demográfica muy cortita que creo que os puede molar muchísimo. Y entonces chicos, vamos allá. Vamos al menú, vamos a cambiar las opciones. Sí que es verdad que yo tengo ya una partida creada pero simplemente por el mero hecho de cuando he estado haciendo las pruebas y demás que se me ha quedado ya puesta. Vale, entonces vamos a darle a nuevo juego, no hemos visto nada y Pokémon el inicio de una leyenda, creador del juego Fakim Charmander. Antes de empezar necesitas ayuda, quieres conocer los detalles del... quieres conocer detalles sobre la aventura o conocer los controles básicos. Esto como siempre lo omitimos y vosotros si lo queréis utilizar pues lo utilizáis. Ponemos vuestro nombre que esto es más que nada algo simbólico y vamos allá. Hola, bienvenido al mundo de los Pokémon, más exactamente a la región de Galar. Estás a punto de disfrutar de una corta demo a modo de celebración por el anuncio de Pokémon Espada y Escudo. Vamos allá. Wow. Pueblo inicio. De primera chicos tenemos ahora mismo en nuestra cabeza una de las canciones de las rutas de Galar. Y diréis, Charmy, ¿cómo has conseguido esa música? Pues un chico que conocía yo por YouTube he visto que la ha remasterizado. Y me faltó tiempo para contactar con él, ver su canal y pedirle la canción. Así que como siempre tendréis en la descripción los enlaces de las canciones, sobre todo la de este chico. Y también tendréis en los créditos el chico quién es, ¿vale? Así que vamos allá, avanzamos hacia la derecha. Tenemos aquí la casa de nuestro protagonista, que es la parte del mapa. Estamos en el primer pueblo, en el pueblo de abajo del todo, ¿vale? Lo he recreado en RPG Maker como bien he podido y lo he hecho en quinta generación. Porque yo creo que es la mejor calidad gráfica que podemos extraer de RPG Maker, ¿vale? Nada más entrar ya tenemos tres Pokémon. Tenemos a Scorbunny, a Krukei y a Sobel. Ya tenemos a los tres iniciales de Galar, ¿vale? Disponibles para usar como y como queramos, básicamente. Vamos a avanzar. Tenemos aquí el mini sprite del personaje de Galar, que ha quedado increíble, la verdad. Con la mochila y todo, es una pasada. Así que vamos a avanzar. Al primer script. Por fin voy a poder emprender mi viaje, algo que he deseado desde hace mucho tiempo. Estoy deseando llegar al primer gimnasio Pokémon y poder retar a su líder. Ahora suenan voces de personas. Poder escuchar el ruido de la gente animando a mis Pokémon. ¡Qué ganas tengo! He leído, chicos, ese sonido de personas, porque recordemos que en este juego parece ser que los gimnasios van a ser estadios llenos de gente. Entonces, creo que es lo mejor. Vale, avanzamos. Tenemos aquí el campo de batalla, que justo salía el mapa de la derecha. Y tenemos aquí otra casa, ¿vale? Os comento, chicos, que los interiores no están hechos. No hay casas. Intentas entrar y no se puede. Hay un script que salte y dice, eh, esto está cerrado, así que no se puede avanzar. Vamos a avanzar hacia arriba. Es el personaje de Alola. Sí, chicos, hola, hola. ¿Sabéis hacia dónde se encuentra la entrada a la región de Kalos? Ahí viene el rumor de que el río que tenemos aquí a nuestra izquierda, digamos que conectaría con la región de Kalos. Sigue el sendero y a la derecha encontrarás un bosque. Una vez lo atravieses verás Ciudad Luminalia en el fondo. Y eso significará que ya estás en Kalos. Nos ponemos que estamos en la visión del chico. Entonces tenemos bajando el camión y sería a la derecha, por donde hemos empezado nuestra aventura. Un momento, no serás, he añadido asteriscos y no he querido añadir el script de que os dé el nombre del protagonista. Principalmente porque tampoco conocemos el nombre del protagonista real. Ya sabemos que siempre tienen un nombre predeterminado y en este juego no lo conocemos. Os he hecho poner vuestro nombre a modo de símbolo, algo simbólico. Pero realmente no conocemos el nombre del protagonista. El mismo. Hay que decir que esta parte es muy chula. Porque mi personaje es como que se sube para arriba y empezamos. Sí. Y aquí, chicos, empezaríamos el combate. Nuestro protagonista de la región de Galar contra el protagonista de Alola. Que además he recreado este sistema que ya estaba hecho en Elite Battle. Lo he hecho funcionar para poder utilizarlo en este combate. He metido el personajillo de Alola con el ancor original. Y vamos allá, chicos. Vamos allá, que tengo mucho hype. Entrenador, interrogación, interrogación, interrogación. Que se llama Helio, pero le he puesto interrogación. ¿Cuánto es Rowlet? Y tenemos aquí, chicos, Scorbunny. ¡Guau! Tenemos Scorbunny. Vale, Scorbunny. Ascuas. Ahí lo tenemos. Vamos a ver, Rowlet, si lo tumbamos. Tengo que decir, chicos, que los sprites no están animados. Eso era tremendamente complicado, ¿vale? Era, por no decir que casi imposible, ¿vale? Eh, más que nada porque teníamos que recrear hasta 10, 15 frames de un mismo Pokémon. Y lo veíamos muy locura para esta demo tan cortita. Dependiendo del apoyo que tenga este vídeo, ampliaré la demo o no. Dependiendo de las noticias que vayan saliendo del juego. Y al final tengamos nuestro pequeño escudo y espada en miniatura en este RPG Maker, ¿vale? Vale. Nivel 6. ¡Guau! Es que es increíble. Vale. ¿Quién viene ahora? Viene Poplio. Vale, pues cambiamos y metemos a Crookie. Quitamos a Scorbunny y sacamos a Crookie. Nuestro primer combate de la aventura. Recordad que esto no sale en la aventura original. Esto es algo que yo he hecho a modo de versión 0.1. Si espada y escudo va a ser la 1.0, pues esto es la 0.1. Como un juego antes de toda la historia original. Y creo que me mola bastante la idea, ¿vale? Que tenemos aquí a Poplio. Madre mía, como lo hemos quitado de vida, chaval. Vale, 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 vale. Nos hemos curado y todo, así que es un GG. Vale, metemos a Asquaz. Digo, a Asquaz. Absorber de nuevo. He dicho a Asquaz también antes, yo creo. Vale, no es muy efectivo. Vamos a ver, vamos a ver. Crookie ha utilizado Absorber otra vez. Vamos allá. Quitamos otro cuarto de vida. Que, por cierto, nos lo curamos. Así que mira. Tal cual. Vamos perdiendo y vamos ganando vida. Así que Absorber de nuevo. Vamos a meter un poco el Turbo porque veo que estas escenas van muy lentas. Así que el Turbo, chicos, para los que ellos que los queréis usar es con la tecla F de vuestro teclado. Así que Absorber de nuevo. Y ahora vamos a quitar el Turbo. Creo que ya está quitado. Ahora está quitado. Vale. Nivel 6 de Crookie. Wow, increíble. Vale. Y ahora vamos a utilizar a... Vamos a sacar a Litten. Entonces nosotros vamos a utilizar a Sobel. El Pokémon meme. Aquí vamos a utilizar a Sobel, chicos. ¡Pah! Ahí tenemos a Sobel. Vamos a ver, Litten. Vale. Bubble. Ahí está. Burbuja. Nos hace arañazo. Veamos que es más rápido. Bubble. Vamos a ver. Toda la demo, chicos, esta la podéis rejugar cuantas veces que dais. Y lo bueno que tiene la demo es que cada vez vais a tener unos tres iniciales distintos. Es decir, vais a tener siempre los mismos, pero con estadísticas distintas, naturaleza distinta. Todo distinto. Entonces os voy a dar una posibilidad o otra en este combate. Vale. Sobel ha ganado. Wow. Ha subido al nivel 6. Perfecto. Charmy ha ganado al entrenador. Interrogación, interrogación, interrogación. Esos pokémons son increíbles. Nunca había visto esos pokémon antes. Antes de continuar con mi viaje tengo que decirte algo. Y ahora, chicos, se viene música emotiva. He puesto esta música que es la del teaser que hicieron para Sol y Luna, que era un teaser hecho por fans. Y la canción me encantó tanto que creo que es preciosa para este momento. Ahora debes continuar mi legado. Por varios años mi misión ha sido entretener a nuevos y veteranos entrenadores pokémon. Ahora es tu momento de brillar y entretener a todas las generaciones de entrenadores, ya sean nuevos o veteranos en el mundo de los pokémon. Confío en ti para entretener a todos estos jugadores. ¿Puedo confiar en Tugrokei, Skorbuni y Ensobel? ¡Por supuesto! ¡Puedes confiar en mí! Y se va lentamente. Continuará. Tengo que dejar este texto un poco más porque quiero que la canción suene como suena al final. Es que es increíble. Esta canción que estoy poniendo ahora mismo de fondo es increíble. Ahora. Pokémon, espada y escudo. Así que chicos, espero que os haya gustado muchísimo este nuevo vídeo en el canal. Porque creo que de verdad merece mucho la pena. Creo que merece muchísimo la pena esta pequeñita demo. Esta pequeña entrada a galar. Que he hecho yo con mis propias manos. Y bueno, espero que os haya gustado muchísimo. Espero que lo disfrutéis mucho la demo tanto como yo hacerla. Y de verdad chicos, nos vemos otro día más en el canal. Un saludo, hasta la próxima. Y adiós. Un saludo, hasta la próxima.